En el año 2019 tuvimos un incidente ahí con la candidata Rosalia Palma, resultó agredida y fallecieron dos personas que la acompañaban. En el momento las investigaciones continúan, lo que hay hasta el momento que no podemos también compartir por el tema de la secrecía de las investigaciones, nos permiten establecer que cierta línea de investigación conlleva decir que no tiene nada que ver con el tema político ni con el tema electoral. En realidad se trata de otros aspectos que si bien afectan directamente la presencia y la vida de unas personas y sobre todo una persona que está involucrada en este proceso electoral, no tiene realmente un tema que lo pudiera definir como violencia política. Es un tema de delincuencia que por desgracia le tocó como desgracia, también le podría haber tocado a otras personas. Pero vamos con la investigación, al igual que en el tema de Nicolás Estrada Merino, un fallecido en la zona de Tuxtepec, que también le estamos haciendo la investigación y que la Procuraduría de Justicia del Estado tiene estas investigaciones. Pero sí podemos afirmar hasta el momento que hay líneas de investigación que conllevan a pensar que no es un tema político. Ya cuando salga la conclusión de las investigaciones lo haremos llegado probablemente. ¿Hay detenidos? No directamente, seguimos en unas investigaciones, estamos en coordinación con todas las corporaciones y las instituciones, la Procuraduría General de la República, el Ejército, la Armada, la propia Procuraduría General de la Justicia del Estado y hay directamente algunas líneas que estamos agotando para poder llevar a los responsables ante la justicia. Muchas gracias.